Mucho gusto, mi nombre es Luis Pedro Toledo, vengo en representación de Jordi Quiroa, que es la parte denunciante de este caso en contra del actual alcalde de Misco, el señor Ernest Brandt. Pues nada más, ahorita estamos en una fase preliminar, en donde el juez pesquisidor tiene 60 días para emitir un informe, un dictamen, y ya será la sala la correspondiente en decidir si habrá causa o no en este proceso de juicio. Se tenía previsto que debería confirmarse la denuncia y por eso se había suspendido la audiencia anterior y se reprograma para esta fecha. ¿Qué avances ha habido? ¿Se realiza esta rectificación de denuncia? ¿O cuál es el procedimiento que usted ha realizado en representación del denunciante? Bueno, esta denuncia viene desde el año 2017, en donde pues la han desestimado un par de veces y pues ya la tercera vez ya pues lo trasladaron acá. Ahorita únicamente lo que se ha hecho es comparecer en representación de mi representado, Jordi Quiroa, nada más dándonos la versión de los hechos, que fue el día de hoy a las 9 de la mañana y ahorita pues le correspondería al alcalde dar su versión de los hechos. Posteriormente, bueno, de que salga el alcalde de esta audiencia, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, si bien el cierto puesto exquisidor tiene estos 60 días para resolver, ¿cuál serían aquellos ítems o especificaciones de la denuncia que pudiese tomar para que el juzgador posteriormente pueda tomar una decisión respecto al seguimiento de esta creya? Bueno, ahorita estaríamos ya casi alcanzando el límite del plazo de 60 días. Si no estoy mal, creo que sería entre el 20 y el 19 de septiembre. Posterior a ello, pues ya como le repito, la sala tiene que examinar y evaluar pues ese dictamen que va a realizar el juez pesquisidor. Ya en base a eso pues se empieza la causa penal o no. Bueno, nosotros pues estamos muy tranquilos porque creemos que aquí se ha violentado un derecho de una pues creación, de un invento, de una aplicación que era en pro de la gente del municipio de Misco y que maliciosamente, descaradamente pues fue arrebatada por, ponlelo entonces alcalde del municipio de Misco, Ernest Brandi. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.